Canal 9, aquí estamos, presentando a un aguerrido hombre. Tiembla también el rim porque llegan 140 kilos. Una verdadera mole humana, conquistador de la Mongolia, el sanguinario brutal, Kangai el Mongol. Inmónito, una auténtica mole. El hombre, el hombre que tuvo la desagradable idea de romper el póster del hacker. ¿Qué busca Kangai? Se estará desafiando al navegante de la internet. Imponente presencia. ¿A dónde va Kangai, vamos? No, no, no. No. ¿Se está peleando con la vidita? Increíble, Daniel. Ahí está discutiendo con la vidita, el Kangai el Mongol. No. Cuídese, también con la chica de internet. Increíble. Ahí está el curado. Cuidado, portal, Danesio, con del grado. ¿Qué falta Boccacchi para confirmar el desafío entre Kangai y el hacker? Esta adhesión a la vidita y a la admiradora del hacker ponen de manifiesto un combate que seguramente programaremos para la próxima semana. A ver si se atreve, a ver si este señor se anima a enfrentar al hacker del hacker. Imponente figura, 140 kilos, Kangai el Mongol enfrenta en esta lucha, atención. Ahí los chicos dicen, tomátenla. Ahí está, párate. Un repudio de la tribuna. Su rival, les decía, atención, se ha convertido en un auténtico ídolo porque ya llega aquí, representando a la raza canina argentina, ¡el Dogo! ¡El Dogo! ¡El Dogo! Ahí está esta creación de titanes en el ring, que representa la genial creación genética de los hermanos Norez Martínez. Esta cruza de razas que dan este hermoso perro campeón, un acto como perro guardián, como para la casa. Y ahí viene avanzando, con el aplauso de los chicos, el Dogo con dos magníficos ejemplares, Daniel. Y por supuesto, el cariño que sienten por este querido personaje de titanes. Y aquí está, ¡el Dogo! Árbitro de esta lucha, el señor Conde Schiafino. Adelante, Daniel Roncoli con los rellazos. Duro compromiso para el Dogo, enfrentarse a Cangay, que como lo vimos está enardecido. Ahí está el correcto Dogo, y el no menos correcto Conde Schiafino. Ahí está la nueva Yulina, con la vecina del canal, la Bobbe Baila, la querida abuelita judía. Ahí entra, terrorífico y contundente, Cangay el Mongol. Siente el castigo el Dogo. Ahí está el rascacielos. ¡Copetazo! Impresionante ese golpe. Conmovida la humanidad del Dogo. Ahí está para golpear. Va buscando una palanca, una llave de estrangulación en candado. ¡Hola! La venencia de Cangay, que desploma con ese codazo en punta. Es un verdadero depredador, el violento y temerario Cangay. Ahí está el Dogo, rápido para la sentadilla. Va buscando la tijera de alto. ¡Tijera voladora! ¡Arriba! Para una nueva tijera. Espectacular el Dogo. No puede mover a la mole. Ciento cuarenta kilos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Break! ¡Break! En las cuerdas, no señor. Ahí está en toma de ancha. Está dominando Cangay. Con toda su violencia. La lleva el pandan de cuerda. La recibe para el abrazo de losa enquebradora. Está sintiendo el castigo. El Dogo. Esta es una verdadera paliza. Una inoquetable paliza. El castigo que está recibiendo el Dogo. Merced a la fuerza descomunal de Cangay. Ahí está dominando el temperamental Mongol. Lo lleva arriba para la quebradora. Aturdido el Dogo. No puede reaccionar. Distinto de peleador. Lo llevan a sostener el combate. Está muy sentido. Vamos. Vamos, Echafina, vamos. Es un castigo sobrehumano. Cuando Cangay se chuta. Es capaz de derrotar a cualquiera. Uno. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiere intervenir Echafina. ¡No! ¡No! Lo está rompiendo en pedacitos, señor. Esto es una barbaridad. Es arrecero. Vamos a ver qué dice el árbitro. No, no. Atención. Ganador por abandono Cangay.